Pero la pipa es la pistola legendaria, ¿no? No. Eso es una... Eso es un pipón. Tiene flexión. Ha cogido a Dios, coche. Vamos a buscar las piezas, tío. Tenemos que ir al punto. Espera, espera, que creo que he visto una pieza, tío. Pues te dejo aquí un camión y me voy a el este. Yo voy al punto, eh, no sé tú. De aquí ya se puede ir andando. Es muy ilegal para mí. Es muy ilegal para mí ir en un camión. ¿Cuántas balas tienes? A ver, a ver, a ver qué te ha tocado, a ver qué te ha tocado. No, 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 espera, espera, espera. Me has comprado. Sí, esta me la ha comprado. A ver, a ver. No, a ver cómo se dispara y te la doy. No, no, pero me voy a disparar. Vale, toma. ¿Va con balas de franco? No, va con balas de pistola. ¿Por qué es una pistola? No, si quieres es una escopeta, eh. Que yo para mí ya soy retrasado. Me gusta ser retrasado. Y a mí... Nos gusta ser retrasados. Ya tenemos otra cosa más en común. Primero payasos, luego que sí somos retrasados. Y ahora que nos gusta ser retrasados. Es que mola. Mola ser retrasado. Sobre todo cuando hay uno que te acompaña a ser retrasado. Y murió. ¡Recógeme! Pendejo. Que esto es para ti. Que esto es para ti. Que yo me he curado, pendejo. Pero llévalo. Quita la música, por favor. Gracias. ¡Qué buena conductora tenemos, eh! Le gusta. Le gusta ser conductor estúpido. Le gusta. ¿Perdona? Sí, que somos estúpidos. ¿Qué? No es mentira. No es mentira. Somos estúpidos. Tú ven, se han agregado esto. Mira, ven. Ya tengo el coche, se han agregado, mira. El qué? No veo nada. ¿La pareces a...? Sí, ¿qué pasa con ella? Mira, se han agregado, tío. Es que yo no soy de Switch. Yo tengo buenos gráficos, ¿sabías? Aldro. No, que habrá gente. Ni gente, ni hostias. Yo voy. Que aún así voy más rápido que un coche. Flipo. Otra de dragón. ¿Cómo se nota que yo solo traigo dragones, eh? ¿Un franco lo quieres? Vale, pues ahora no lo quieres. ¿105? ¿Vamos a por él? A por él. 33. Qué triste. Casi le he dado, pero no. Vale, lo tenemos marcado, eh. Yo me voy al coche, chaval. Yo me voy al coche, chaval. A por él. Corre. Ya murió. Muestranos dónde está su compañero imbécil. Esto es mío. Ahí está el otro subnormal. A por el subnormal número 2. Eso es co... Recógeme. No me recogas. Bueno, vas tú a por él, ¿no? Bueno, que acabas de pie y todo. Ya está, sin gasolina. Eh, hay gente en coche. Coño, me ha dado. ¡Vete! ¿Qué he hecho? No, tía, ayuda. Voy. Eh. ¿Me tiras ahí? Muertos. Tenemos que alejarnos. El fuego es malo. Ah, que me muero. Eh, ya. Revive. Revive. Tengo que ir a lootearles, sí o sí. A ver, tú que vida estás. Dame un botaquín. Voy a... Voy a... Por el sublute. Como si me muero en el intento. Lo voy a intentar. que tienen un arma mística y su arma mística fiesta minis toma, te doy minis no, esto no es, perdón mira lo que tengo ya, eh, tómate los minis, coño me pillo mi orito que me he gastado es que me he gastado mucho oro eh, ¿me puedes dar otro botequín, por favor? tía, que solo me he quedado uno ¿cuánta vida tiene? 46 yo tengo, vale gracias te amo que es coña pero primero ves eh, ven ven, pero por ahí no ven aquí vamos a volar corre, corre que me pilla la tormenta tengo un arma mística que, porque sin apuntar puedes andar ya, ya lo sé que yo ya te alcanzaré hay gente por aquí cerco me quieres dejar el camión que malo déjame esas malas, tío primero hay que matar al que está ahí y va adentro de la piba te gusta ser estúpido uh, ayuda muerto 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 otro ven voy hola, esto tío, tienes carro voy yo también ¿dónde están los gays? ahí hay un gay tiene bazooka ¿lo quieres? no pero te quieres coger esto eh, no tengo mira, voy a soltar las car que no me sirve de nada pero por qué te has escondido es una mejor hola dragón legendario una de dragón legendario con eso chicle gano seguro que muero porque tengo una pistola de fusil y de subfusil pero bueno pero que da que es la mejor que no que tengo una de dragón legendaria vamos, hala edu después de esa partida tengo el gay esa ¿tienes balas de bazooka? sí dame toma minis papi dos minis píllalos pues me los pillo yo no puedes pero me refiero para guardármelos quedan tres ostras queda una persona tío ya le mato a nos déjame el drop vale mira lo que me ha tocado cogete que no quiero que es el último le mato eh quiero que rompas la pared la pared rompe esa pared rápido rompe esa pared rompe esa pared la he demarcado con la coberta rompe la pared rápido va a morir por la pared vale si me mata la pared la pared